Por ATV, Cápsula Pura Energía Este domingo 7 se llevó a cabo la segunda competencia nacional de automovilismo del Campeonato Nacional de Circuitos 2024 Alí e Idalí. Esta espectacular competencia se desarrolló en el circuito Armando Paravicini en el cantón Azunta Kilbiri del municipio de Achocaya. En la categoría RC5, el tercer lugar fue para Eduard Álvarez, el piloto orureño, registró 34 minutos y 18 segundos en 3 giros. En la segunda posición, el competidor de Pando con la máquina 271 Víctor Ángel Pérez junto a Steve Kanki con un tiempo de 34 minutos 7 segundos. Y el ganador por nada más un segundo de diferencia fue Richard Álvarez junto a Javier Kors, binomio de Oruro con 34 minutos 6 segundos y 92 centésimas. Se pudo dar el primer lugar, pudimos ganar la poli y ganamos la mayor cantidad de puntos en este lindo circuito de La Paz. En la categoría R1B, el tercer lugar fue para el piloto de Sucre, Joaquín Sandoval junto a Javier Kors con 31 minutos 13 segundos 7 décimas. En el segundo lugar se ubicó el chuquizaqueño Juan Pablo Berino de gran presentación junto a Carlos Escalante, 31.08.40 a su tiempo final. Y el ganador de la R1B fue Franz Torrico junto a Norberto Machuca de Cochabamba, 31.05.49, nada más 3 segundos de diferencia sobre el piloto Merino. La primera vuelta estábamos un poco resagados, pero bueno, nos tuvimos que poner alma, vida y corazón la segunda y la tercera, así que Dios mediante, igual nos íbamos a un podio. En la categoría R2B, 14 pilotos inscritos. El tercer lugar fue para Ariel Salazar junto a Carlos Almazán. Su tiempo en tres giros fue de 30 minutos 30 segundos. En el segundo lugar del podio se encontró el orureño Jairo Chura junto a Abigail Tapia. Registraron en total 30 minutos y 20 segundos. El ganador de la R2B fue Beimar Moyata junto a Juan Carlos Beltrán. El joven cochabambino registró 30 minutos y 11 segundos. Ha sido una categoría muy peleada, hay pilotos muy buenos y bueno, ¿no? En esta nacional que es La Paz se nos puede dar a nosotros. Y en la espectacular categoría esperada por todos, la RC4 de los Peugeot, el tercer lugar fue para Peter Lagrava con Luis Salazar, representantes de La Paz, haciendo un tiempo de 28 minutos 21 segundos 34 centésimas. Ubicándose en la segunda posición del podio, Kevin Vázquez junto a Rolando Enríquez de La Paz, lograron una espectacular performance, ubicándose en esa posición con 28 minutos 8 segundos 30 centésimas. Un día maravilloso para nuevamente coronar en el primer lugar a Johnny Mamani junto a Belsazar, quienes lograron una performance brillante, 28 minutos 2 segundos 52 centésimas. Lo más lindo es tener este público, la cantidad de pilotos, yo 10 años no veía esta cantidad de pilotos en La Paz, y feliz y agradecido con los organizadores, con Abad Tambo y todo el grupo, y realmente contento. En la categoría Proto, Rolando Callega Roncal, El Chocho, junto a Dailer Andrade, representantes de Sucre, emplearon 28 minutos 7 segundos 4 décimas, siendo los terceros mejores en la general. La categoría RC2, la más veloz del día, tuvo como protagonistas a Juan Carlos Tarqui junto a Fabio Flores, quienes registraron el mejor tiempo de la carrera, 27 minutos 50 segundos, sin embargo una penalización de 30 segundos, los desplazó al segundo puesto. El vencedor fue Rolando Cariaga Lurralde, con un tiempo de 27 minutos y 30 segundos, el chuquizaqueño se llevó la victoria. Rolando Cariaga Lurralde fue el más veloz de la competencia con su Skoda Fabia. En el resumen de la categoría RC2N, el tercer lugar fue para la máquina número 25, del piloto José Luis Pérez, acompañado de su navegante Ricardo Bandíbar. Los representantes de Santa Cruz lograron el tiempo de 29 minutos, 2 segundos 68 centésimas. Más arriba en la cima, encontramos con una espléndida participación, partiendo desde muy atrás en la clasificación a Gary Maldonado, en el segundo peldaño de la RC2N, con un tiempazo, 28 minutos 41 segundos 82 centésimas. Y arriba, en la cima de la categoría RC2N, Ali Junior, junto a Marco Arteaga, ganando la prueba, haciendo en 3 giros, 28 minutos 19 segundos 13 décimas. Un día de gloria para el campeón paseño. Un homenaje para Ali e Ida Ali. Somos unos dichosos, unos felices, unos agradecidos con Dios de poder hacer lo que más amamos, de verdad. De poder hacerlo delante de nuestra gente, de hacer respetar la localía, de que la paz otra vez esté en lo más alto del podio y podamos llevarnos del primer lugar nacional. Cápsula Pura Energía por ATV ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video